La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 ¡A ver, esto la prasna! ¡Osta a ti, Catrita! ¡Susra a ti, peponit y jes, ¡meñú ruke! ¡Mater, ten, narizat, prezat, viró! ¡Susra a ti, boitrut y mujer! ¡Kamena, te plocha, pocripió, iediló! ¡Rodio je zlatón, svečakos, sitaka! ¡Mletina svevike, zemlja bude laka! ¡Pokrila te do časa, smo mi na dratu! ¡Triba da do drati! ¡Života, žurnatu! ¡Istraja te tilo, da se ne te stina! ¡Ay, tis islamari, me kafe ni ma! ¡Istraja te tilo, da se ne te stina! ¡Ay, tis islamari, me kafe ni ma! ¡Ay, tis islamari, meñú ruke! ¡Mater, ten, narizat, prezat, viró! ¡Susra a ti, boitrut y mujer! ¡Kamena, te plocha, pocripió, iediló! ¡Susra a ti, boitrut y mujer! ¡Kamena, te plocha, pocripió, je tilo! Aplausos 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 Sirie Strachim-Krančevič, Krešnir Mamlučaaa misos viedos. No hay muerte en el álbum, solo el corazón en el álbum. El corazón en el álbum, solo el corazón en el álbum. El corazón en el álbum, solo el corazón en el álbum. No hay muerte en el álbum, solo el corazón en el álbum. El corazón en el álbum, solo el corazón en el álbum. El corazón en el álbum, solo el corazón en el álbum. El álbum, solo el corazón en el álbum. El corazón en el álbum, solo el corazón en el álbum. El corazón en el álbum, solo el corazón en el álbum. 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 El álbum, solo el corazón en el álbum.